¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, parcero. Hoy nos vamos con un súper video que todo el mundo me lo ha pedido, pero bueno, vamos a hacerlo acá con este primer top. El top número uno, parcero, de mis videos de top. Ok, parceros, vamos que este video incluye la tiraera de varios youtubers de estos últimos meses, ¿no? La pelea que han tenido los youtubers en estos últimos meses. Bueno, la mayoría de Free Fire, solamente que en este caso vamos a meter un especial porque se ha dado mucho de que hablar, ¿no? Y entonces también quería meterlo, bro. Entonces, parcero, comencemos con el primer top. Una de las peleas que razonó mucho, que dio mucho impacto, loco, fue la de Memo vs. Cuban, ¿no? El hacker, el famoso hacker o el distribuidor de programas para alterar el juego de Garena. Entonces, parceros, resulta y pasa que estos dos chicos tuvieron una acalorada llamada en Discord. Estaban hablando y discutiendo algunos temas respecto a lo que hacía Cuban y lo que infringía, que daños infringía en el juego. O que estaba cometiendo este tipo de cosas. Y resulta que Cuban y él tuvieron una larga charla y donde Memo arremató, se alteró, se acaloró, loco. Ahora, dime, nombre, apellido y por favor, ¿dónde te meto esta demanda? Porque te prometo, te la clavo bien fuerte en el juego. Bueno, Memo le dijo unas palabras totalmente fuertes, parceros. Y eso se hizo viral, todo el mundo lo vio. Y de verdad, todo el mundo sabe de esta historia de Cuban vs. Memo. Memo es un jugador de Free Fire que trabaja mucho por darle una gran jugabilidad a Free Fire, ¿no? Creo que es uno de los youtubers que más ha destacado en la lucha contra los hackers, o sea, haciendo las cosas a la mano de Garena, ¿no? Entonces, parceros, Memo siempre ha demostrado estar ahí pendiente, perro caliente, como dice por ahí, dándole duro y criticando siempre rotundamente contra estos actos que le parecen a él repugnantes. Y de verdad, un gran golpe para Garena, ya que esto está trayendo muchas peleas internas y además que muchos jugadores se vayan del juego o de la plataforma de Free Fire, ya que estos hackers están plagados en Free Fire. Cuban, por su parte, es una persona que se encargaba de vender y distribuir estos tipos de hack o programas que eran ilegales. Y entonces, él se ganaba la vida por medio de eso y, bueno, a raíz de este problema, terminó cerrando su canal. En uno de sus comunicados dijo que se iba a retirar, pero que iba a dedicarse a otro tipo de cosas, ¿no? Ya no iba a vender más estos tipos de programas. Vámonos con el siguiente top. En el top número 2, parceros, en el puesto número 2 tenemos a este chico controversial, en serio. Ha sido muy controversial en estos últimos tiempos. El señor Mr. Steven, después de ir a tirarle o hablar cosas de Garena, como que quiten los hackers y cosas así, se ganó una manada de acusaciones, burlas y demás tiraera con otros youtubers. Ya él venía en sus tiempos tirándole a Garena por la culpa de los hackers, pero lo que detonó esta furia de los youtubers fue un día que destapó el encuentro, como lo trataron en Argentina. De ahí se hizo ver mal, o no sé si lo entendieron así, pero hizo ver mal a Garena. Entonces, a raíz de eso, los youtubers se enojaron y comenzaron a atacarlo. Uno de los que voy a mostrar, parceros, son muchos, pero voy a mostrar solamente dos. Pero uno de los que comenzó a atacarlo primero fue el señor YoSoyDamián. Para los que no lo conocen, este youtuber es supuestamente, no tengo claro, pero supuestamente es el manager de Donato. Este youtuber, unos días pasados, comenzó a hablar y analizar del video donde Steven habla sobre Garena. Entonces, hizo un análisis por su parte. Y bueno, mucha gente lo tomó como una tiraera porque dijo muchas cosas o como desacreditando lo que había dicho el señor Steven. Tratando de ponerlo en ridículo y dado a esto, Mr. Steven también reaccionó a su video que hizo racionando de él. Entonces, eso fueron triple ración, loco. El mismo personaje me mandó a escribir, me mandó a decir que yo no puedo hablar de esto. O sea, me están callando la boca en este momento. Dice que le escribieron a alguien, no sé si en noche, que es un macho, que es la misma persona, intentando censurarlo. Y le dice que no puede hablar de este tema en directo. Pues, me están callando la boca. Saludando todo lo que dije en el directo, mostrando pruebas, mostrando videos, que yo la verdad no tenía en mis planes mostrar ese video. Apareció un video en el momento exacto donde me sacan. O sea, si yo no hubiera mostrado ese video, les aseguro que hubiera dicho que era total mentira lo que yo he comentado. En el top número 3 fue el señor Anthony que también, respecto a esto que pasó con Steven, pues también le tiró a Steven. Diciéndole, mostrándole que cuando él estaba con Garena, pues él hablaba muy bien de Garena. Defendía a Garena, hacía lo mismo que ellos están haciendo. Y bueno, bueno, parceros, comenzó también a mostrarle el pasado de Mr. Steven y el presente app. La verdad es que Mr. Steven ha sido muy controversial en estos últimos días. Y bueno, parceros, nada que decir. Pasemos al siguiente top, parceros, porque esto se pone cada vez más caliente. En este top tenemos al señor Luisito Comunica versus el señor Memo Ochoa, parceros, así como lo oyen. Un día, el señor Memo Ochoa se puso a jugar un juego de gamer. Y bueno, en eso le hicieron varias preguntas sobre Luisito. Y bueno, en una de sus respuestas le dijo, bro, yo no sabía ni quién era Luisito, pero yo como y además me cuido bien el cabello. El señor Memo lo dijo como en forma chistosa, no lo dijo como ataque, solamente lo dijo así como de burlas, jugándose con él. Pero esto cabe destacar también que él no conoce a Luisito Comunica, pero es algo que solamente se hace cuando se conoce, cuando son bien parceros, ¿no? Entonces una burla de esas, o sea, para muchos medios lo es muy catalogado como un ataque hacia ese youtuber o hacia esa persona. Luisito, por su parte, es una persona muy tranquila, siempre ha tratado no entrar en polémicas de nada, de ningún tipo. Creo que él utiliza esto de no hablar o no darle larga a cuando hablan mal de él o le dicen algo directamente a él. Entonces él no le presta atención para que ahí muera la polémica. Pero en esta ocasión Luisito sí contestó, creo que causó efecto en él porque como lo dije, él no se mete en estos tipos de comentarios o de chismes amarillistas. Solamente lo encendió parcero y bueno, él comentó, dijo que si acaso él tenía algún problema con Luisito, porque ellos no se conocen para que él se esté jugando de esa manera o hablando así de Luisito. Esto se empezó a calorar, loquito, y entonces el señor Memo recibió muchos comentarios negativos de los fans de Luisito. Entonces aquí el señor Memo dio una explicación también diciendo que solamente era una broma, que no fue para que se lo tomaran mal, que solamente fue una chanza o no sé cómo le dicen en sus países, pero fue como algo así, una broma, ¿no? Que él no tenía nada que ver ni nada en contra de Luisito. Bueno, acto seguido, el señor Luisito también le contestó y le dijo que se dejó llevar por los amarillistas, a los titulares amarillistas, entonces parcero, esto fue el error que cometió, que él le había prometido dejar y olvidar esos temas amarillistas que lastimosamente cayó nuevamente, pero que de todas maneras no ha pasado nada, ¿no? Lo bueno de esta historia, parcero, es que posiblemente tengan colaboración algún día estos dos personajes y que de verdad va a estar muy chido, loco, como dice Luisito. Deja tu like si quieres que estos chicos hagan colaboración en un futuro. Bueno, lo bueno también de esta historia es que parceros, como ustedes saben, siempre esto trae algún perdedor o algún ganador, pero en este caso se hicieron full amigos y yo creo que esto los unió más y se conocieron un poquito más, ¿no? Entonces parcero, yo creo que este debate es razonable, muchos youtubers tienen controversias y se tiran y creo que eso ha pasado en todos lados, en el reggaetón, en cualquier lado, ya sea en la música o sea en YouTube, siempre hay tiraderas, parcero. La idea de esto es no dejarse llevar y tratar de investigar a fondo y por favor tratar de concluir esto de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente top. Este top es muy importante, parceros, porque también se trata de mí. Fue una tiradera que tuve hace un tiempo con el señor OneArtista donde nos dijimos algunas cositas. Bueno, en esto también reconozco que también tuve un error, parcero, y es dejarme llevar por otras personas. Bueno, hasta el sol de hoy, gracias a Dios todo quedó bien con este parcero y a raíz de esto nos dijimos varias cositas. Él hizo un video hablando de mí, yo hice un video, dos videos hablando de él. En fin, que esto lo que trajo fue beneficio porque ahora somos amigos y ahí nos estamos en contacto y tenemos colaboraciones también. Bueno, la moraleja de esto, parcero, es que siempre van a haber tiraderas y la idea de esto es solucionarlo de la mejor forma posible y gracias a Dios todo se solucionó y espero que les haya gustado el video. Dejen su likeazo, no olviden suscribirse.